En la Alcaldía, Venustiano Carranza regresó a la Feria de la Torta y en su inauguración se rompió un récord. ¿Cuál fue ese récord? Pues mira, aquí están los detalles. Después de dos años de ausencia, la Feria Internacional de la Torta regresó a la Alcaldía Venustiano Carranza. En su edición 17, el evento gastronómico rompió un nuevo récord en la elaboración de la torta más grande del mundo, con 74 metros de largo y un peso de 880 kilogramos, además de un tiempo de preparación de 2 minutos con 3 segundos. Los organizadores lograron batir la antigua marca. La verdad es que sí se rompió ahorita el récord en la elaboración de la torta más grande del mundo, es lo que nos gusta mucho, nos llena de facilidad, pero sobre todo hay más de 100 expositores de los que se van a encontrar aquí, pues preparando todo tipo de tortas, desde la más pequeña, que puede ser una sencilla como de jamón, hasta la más grande, enorme, que es para hasta 12 integrantes. Entonces lo que queremos es que vengan y disfruten. En esta edición de la Feria, los asistentes no solo podrán probar las clásicas tortas de jamón, milanesa, salchicha o pastor, sino para los paladares más exigentes hay tortas de cocodrilo, avestruz, jabalí y mariscos. Con esta variedad se pueden hacer tortas de alambre de mariscos, camarones al moco, empalizados, haguayanos, aladrable y al chipotle. Además, también se podrán encontrar tortas de varios países como Chile, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Argentina, Venezuela, España y de los estados de la República como Jalisco, Veracruz, Yucatán, Puebla, entre otros. Se espera una afluencia de más de 350 mil personas y una derrama económica de 4.5 millones de pesos. La torta es nutritiva, es rica, es mejor que una hamburguesa y una pizza. Vamos a seguir consumiendo esa tradición americana que es la torta. En los cinco días que durará esta fiesta gastronómica, habrá grupos musicales y atracciones culturales. Informó Javier Ruiz, El Agro Televisión.